Este es el reporte de noticias de Confidencial del viernes 1 de septiembre. Las presas políticas Mayela Campos, Adela Espinosa y Gabriela Morales están anímicamente bien pero aisladas del resto de la población carcelaria en el Sistema Penitenciario Integral de Mujeres La Esperanza, aseguran familiares de las reas de conciencia que pudieron visitarlas el miércoles 29 de agosto. Fueron encarceladas a partir del 19 de agosto en una redada tras la confiscación de la Universidad Centroamericana UCA. Tatiana Campos, hermana de Mayela Campos, estudiante de tercer año de Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional de Ingeniería, explicó que su pariente está sola en una celda aparte de todas las presas, pero que durante la visita familiar insistió en que está bien y que no ha recibido maltrato. Los familiares de las presas desconocen las razones por las cuales se encuentran detenidas sin ninguna orden judicial. El sistema electrónico del Poder Judicial no registra ninguna acusación en su contra. La presa política Mayela Campos cree que la detuvieron por una publicación en las redes sociales en favor de la confiscada UCA. Sus familiares aseguran que ellas participaron en marchas de las protestas cívicas en 2018, pero actualmente no tenían participación en espacios de resistencia. El régimen de Daniel Ortega desterró de facto a la periodista nicaragüense Kimberly León, hija del fallecido periodista de Bluefields Sergio León y directora del medio local La Custeñísima. La periodista volvería a Nicaragua de un viaje a Estados Unidos por razones familiares, pero cuando abordaría su vuelo de retorno, la aerolínea le notificó que tenía prohibido el ingreso a su propio país por órdenes de autoridades de migración nicaragüense. La periodista de Bluefields se suma a la lista de periodistas desterrados bajo esta modalidad represiva de la dictadura, ejecutada de forma generalizada contra voces y profesionales que el régimen considera enemigos. Las jesuitas Universidad Centroamericana de El Salvador y la Universidad Rafael Andívar de Guatemala ofrecieron una opción académica a los estudiantes de la confiscada Universidad Centroamericana UCA de Nicaragua para que puedan continuar sus estudios en cualquiera de esas dos almas mater. Ambas universidades crearon un comité para desarrollar un plan de trabajo para analizar los casi 2.000 solicitudes de ex estudiantes de la UCA de Nicaragua y así desarrollar acciones estratégicas, informó la comisión interinstitucional conformada por ambas entidades de estudios superiores. La confiscación ilegal de la UCA ha dejado a miles de estudiantes buscando otras alternativas para seguir sus estudios en alguna universidad de prestigio y no en la recién creada por la dictadura Universidad Estatal Casemiro Sotelo. Unos 600 estudiantes buscaron y consiguieron matrícula en la Universidad Americana UAMP, de donde fueron expulsados pocos días después por órdenes de Rosario Murillo. Daniel Ortega impuso un gran tapón en la sucesión militar de la cúpula del Ejército de Nicaragua, y esta historia te la contamos en una entrega especial en nuestro sitio web titulado Los 20 generales del Ejército de Daniel Ortega, un perfil que describe a quienes conforman la cúpula militar del Ejército y sus lealtades a la dictadura. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.